Espero que me claves, amarillas, verdes y ondulantes colinas Me sorprendo a mí misma, así feliz 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 Un caballo pardo, un susurro Otras niñas Y más niñas Niñas, niñas, niños y niñas Escocia Me sorprendo a mí misma, así feliz Escocia Me sorprendo a mí misma, así feliz Fue amante de su hermana Ariel era ella Me sorprendo a mí misma, así feliz Me sorprendo a mí misma, así feliz Me sorprendo a mí misma, así feliz Otras niñas Más niñas Niñas, niñas, niños y niñas Otras niñas Más niñas Niñas, niñas, niños y 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 niñas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y más niñas Espero que me claves amarillas, verdes y ondulantes colinas Me sorprendo a mí misma, así feliz ¡Suscríbete al canal!